El domingo desde las 20.30 Racing recibe a estudiantes en el cilindro de Vellaneda. Iremos en el tiempo al 12 de mayo de 1996 para recordar un duelo inolvidable que tuvo un héroe totalmente inesperado ante una multitud. La Academia iba a romper el 0 a los 15 del segundo tiempo. El centro iba a ser de Roberto Pompei, el malogrado Néstor Adrián de Vicente que intentaba y el gol era del lagarto Juan Ramón Fleita. Esa es la imagen del centro de Pompei, de Vicente que lamentablemente ya no está entre nosotros. Y Fleita que definía, ponía el 1 a 0. Pero lo inesperado y el héroe inolvidable y el que no se imaginaba a nadie llegaría en el final del partido. Y una pista, lo acaban de ver en la imagen, es Carlos Bocio que en el final iba a ir a buscar un cabezazo al área rival. Se elevaba tras el córner y el propio Bocio iba a empatar el partido venciendo a Nacho González. Un gol épico, sublime, histórico para Estudiantes, igualándole el partido a Racing que terminaría octavo en esa tabla de posiciones de esa clausura. A 11 puntos del campeón que iba a ser Vélez. Estudiantes hizo un gran torneo también y terminó tercero igualado con Lanús. En el recuerdo de este gol de Carlos Chiquito Bocio, Chiquito fue gigante. Yo creo que en la mayoría de los goles hay errores, pero en este no hay que quitarle mérito a él. Creo que vino con un convencimiento muy importante de ir a buscar la pelota. Ellos habían quedado mano a mano en el fondo con el piojo y arriesgaban a que un contragolpe pueda liquidar el partido. Evidentemente esto no fue casualidad, fue trabajo. Cuando nosotros trabajamos centro el arquero va a definir, no va a molestar, va a definir. El arquero va a buscar el gol y por eso estaba programado. Podía haber sido un tiro libre recto, podía haber sido una pelota de aire. Fue una pelota de aire y ahí tuvo el resultado.